¿Por qué la sostenibilidad es tan importante en el sector turístico? La sostenibilidad es importante en este sector y en otros muchos otros, pero en el turismo cobra especial importancia. ¿Por qué? ¿Qué significa turismo? Turismo significa gente desplazándose de un lugar al otro. Estos destinos soportan una carga humana mayor de lo que naturalmente lo harían. Aquí es donde cobra importancia la sostenibilidad, ya que aplicándola, el destino conserva su calidad turística. Por ese motivo, los hoteles deben entender y hacer un esfuerzo en aplicar el concepto de sostenibilidad. ¿Qué significa un hotel sostenible? Un hotel sostenible es aquel que intenta reducir su impacto ambiental al mínimo. ¿Cómo lo puede conseguir? Por ejemplo, reduciendo el consumo energético, reduciendo el consumo de agua, reciclando todos los residuos que genera y evitando hacer un consumo excesivo del plástico. La sostenibilidad también incluye la variable social. Significa que hay que tener en cuenta las necesidades de la comunidad local dentro del desarrollo económico del destino. ¿Cómo puede un hotel acreditar la sostenibilidad y qué beneficios obtiene de esto? Por eso, existen diferentes sellos que a nivel internacional reconocen que un hotel cumple con determinados criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, Travel Life es uno de ellos, que obtiene un hotel. Un hotel con certificación ambiental, da visibilidad al esfuerzo realizado, además de conseguir unos beneficios comerciales y una imagen comprometida. Además, también se está recogiendo la demanda cada vez más creciente de un cliente que presenta un respeto hacia el medioambiente y busca dentro del abanico de los hoteles que existen uno que también comparta esta sensibilidad. ¡Gracias!